Dios les bendiga. En esta segunda parte de lo que es el repaso de Ciencias Naturales, hasta lo visto hasta este momento, vamos a comenzar a hablar sobre lo que son los movimientos de la Tierra. Bien, la Tierra es un planeta que tiene una dinámica a través del sistema solar. Esta dinámica es una mecánica como que fuera un reloj suizo, o sea, un engranaje importante en el universo donde existen diferentes fuerzas que están interaccionando una con la otra. Eso es muy importante. Esas fuerzas son fuerzas llamadas fuerzas de gravedad que forman y deforman el universo, el cosmos que conocemos. Pero a ver, vamos paso por paso. Recuerden, estamos aprendiendo cosas interesantísimas. Hablemos de lo que son los movimientos de la Tierra. Los movimientos que más conocemos de la Tierra son dos. El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Pero aparte del movimiento de rotación y del movimiento de traslación del planeta Tierra, existen otros movimientos. A ver, veamos uno por uno. Tenemos lo que es el movimiento de precesión. También tenemos otro movimiento llamado movimiento de nutación. También existe un movimiento llamado bamboleo de Chandler. Y también tenemos otro movimiento llamado precesión del perihelio. Entonces, estos, junto al movimiento de rotación y traslación, hacen todos los movimientos que nuestro planeta realiza. Continuamos. Vamos a hablar lo que es el movimiento de rotación. Bien, el movimiento de rotación, en pocas palabras, es el movimiento que la Tierra realiza al completar un giro de 360 grados en su propio eje. O sea, que la Tierra gira en su propio eje. Si este es el planeta Tierra, la vuelta que hace es en su propio eje. Una vuelta completa. Una vuelta que dura, en este caso, ¿cuánto? ¿Cuánto dura? En este caso, el movimiento en su propio eje. Usted tiene que saberlo. ¿Cuánto es ese resultado? Sé que ya lo tienes. Sé que estás seguro de cuánto es. Aproximadamente, el movimiento de rotación lo hace justamente en un día. Tienes razón. Pero, para ser más preciso, el movimiento de rotación de la Tierra es de aproximadamente 23 horas con 56 minutos y también 4.1 segundos, para ser muy precisos en el dato. Entonces, este movimiento de rotación es un movimiento muy importante en lo que es la vida de nuestro planeta. ¿Por qué razón digo esto? Porque el movimiento de rotación nos hace, en este caso, ver, en este caso, dos cosas que en las 24 horas aproximadas que tiene el planeta en su rotación, sucede. Lo que es el día y la noche. Entonces, el día es cuando el Sol está de frente a nuestro planeta Tierra. Y en este caso, o sea, cuando la Tierra está rotando, entonces, cuando está, digamos, la parte que no está iluminada, está en la parte de atrás, no recibe rayos del Sol. Entonces, justamente, eso es lo que sucede entre lo que es la noche y el día. Ahora, ¿por qué dirá usted muchas veces, profesor, en algunas zonas de nuestro planeta no existe muchas veces luz solar durante muchos meses? Lo que pasa es que en las zonas polares, cuando existe ese, la Tierra tiene un ángulo. Ese ángulo que tiene de rotación es de 23 grados. Cuando este se invierte, entonces, sucede lo que es la parte contraria. Días largos y noches largas. En este caso, más que todo, de muchas cantidades de tiempo. Estamos hablando de aproximadamente más de 20 días. Ahora, tenemos que ver algo muy importante. Esto que tenemos acá es como que fuera una circunferencia. Una circunferencia, más que todo, es una figura geométrica en dos dimensiones. Tenemos un eje X, que es este plano horizontal, y un eje Y, que es este plano vertical. Recuerda, el eje X es este plano horizontal, esta línea que va así. Y esta que va así es el eje Y. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? Esto es una circunferencia. Estamos hablando que esta circunferencia, en este caso, tiene esta medida en grados. Entonces, una circunferencia completa es de, cuando comenzamos aquí y volvemos a llegar al mismo punto de inicio, hay 360 grados. Muy bien, continuamos. ¿Por qué nos va a servir esto? Fíjense. Existen dos tipos de días, ¿sí? Uno se llama día sideral y el otro día, en este caso, solar. El día sideral es la vuelta completa del planeta Tierra, dando los 360 grados en esa circunferencia. Derrotación, derrotación. ¿Cómo está esto? En el día sideral, la Tierra comienza aquí su movimiento. Y está girando, está girando, está girando, está girando, está girando en su propio eje. Entonces, cuando vuelve al mismo punto, justamente son 360 grados. Entonces, ¿en cuánto tiempo da esa vuelta completa? Sí, en su propio eje, ese movimiento de rotación, lo hace en 23 horas con 56 minutos. Pero si nosotros queremos ver un día calendario, son, sabemos que un día calendario es de 24 horas. A eso le llamamos un día solar. Entonces, ese día solar dura 24 horas. Entonces, si comenzamos aquí, en este caso, aquí comenzamos igual el día solar. ¿Sí? Y se fija, vamos a ver, comenzamos acá. Y da la vuelta, entonces esa vuelta la da un grado más. Ya no son 360 grados, hace 361 grados. Por eso lo hacen 24 horas. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos el movimiento traslacional. ¿Sí? Este es el movimiento que el planeta Tierra realiza alrededor de su estrella llamada Sol en un año completo. Entonces, estamos hablando que el movimiento que la Tierra hace alrededor, en este caso, del Sol, se hace un movimiento haciendo una figura geométrica llamada elipse. ¿Sí? Veamos más a detalle esto. El movimiento que un planeta hace alrededor de la estrella se llama traslacional. Ya sabemos. ¿La Tierra lo realiza en cuánto tiempo? Usted lo sabe. En 365 días con 6 horas. Entonces, esto nos lleva a que cada 4 años tengamos un año bisiesto, que es un año de 366 días. ¿Por qué razón, profesor? Dirá usted. Usted también lo sabe. ¿Por qué? Mire, lo que pasa es que cada año, o sea, una vuelta completa en traslación alrededor del Sol, de la Tierra, lo hacen 365 días y 6 horas. Siempre. Pero en este caso, nosotros, para poderla comprender solamente en días, sabemos que si hacemos la multiplicación de 6 horas por 4, sería, en este caso, serían 24. Entonces, por eso, cada 4 años, a ese año, cuarto, se le llama año bisiesto. Es un año de 366 días, por esa razón. Y su forma de movimiento es una forma elíptica. Ahora, aquí tenemos un caso bien importante. La Tierra no es que deja al Sol en medio, sino que la Tierra deja al Sol en uno de los focos de esta elipse. ¿Sí? Eso lo verán ustedes en una de las clases de geometría, en noveno grado. Bueno, ustedes se dan cuenta que cuando la Tierra está cerca del Sol, se llama perihelio. En este momento, la Tierra G acelera, hace un movimiento, se acelera, pero cuando va y está muy alejada, en este caso, del Sol, se le llama a esa distancia afelio. Esto hace que existan estaciones del año. ¿Sí? ¿Por qué razón pasa esto? Porque el eje de la Tierra se encuentra inclinado. Con respecto al plano de órbita, esto impide que los rayos del Sol no lleguen con uniformidad a la cara iluminada. En uno de estos hemisferios llega más que en el otro. Veamos cómo está esto. Bien, entonces aquí tenemos un esquema que nos representa, en este caso, todo ese movimiento y las estaciones del año. A ver, ¿cómo está esto? Bien, la Tierra hace este movimiento. Digamos que comienza acá en primavera, ¿no? Aquí comienza lo que es con el equinopcio, ¿sí? La palabra equinopcio significa igual. O sea, días iguales como noches iguales. Aquí comienza la primavera. Luego llegamos al solsticio de verano. Que en este caso son días largos y noches cortas. ¿Sí? Entonces llegamos acá en el hemisferio norte. Acá tenemos lo que es el equinopcio, en este caso, de otoño, que sucede justamente el 21 de septiembre. Y déjenme recordarles que el solsticio de verano sucede el 21 de junio. Y el equinopcio de primavera sucede el 21 de marzo. Luego que pasamos hasta acá, llegamos a lo que es el solsticio de invierno, que es el 21 de diciembre. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que sucede porque aquí están lo que son las estaciones del año, que son muy importantes para lo que es los ecosistemas. Aquí tenemos un ejemplo el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, ¿sí? En el hemisferio norte y verano en el hemisferio sur. En las altitudes más altas, el sol llega a la tierra con un ángulo pronunciado. Tenemos en este caso acá, acá en esta zona es invierno, porque aquí el sol, pues los rayos no chocan con gran intensidad. Pero aquí en la zona ecuatorial, pues los rayos llegan con, y en la parte del hemisferio sur, pues llegan directamente. Entonces aquí es verano, observen, en la latitud del 45 grados, la latitud cero, que sería el ecuador, pues mediados lo que son los rayos. Pero en el hemisferio norte, pues acá sí, poco llegan lo que son los rayos del sol. Espero que hayan comprendido este repaso, Dios les bendiga.